Yeah Yeah Eh 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 Pa pa Me siento el brazo en los miocumas No me importa la plata pero si gano se suma Me quedo en tanto que hasta se sienta en la ruma Fui yo como agua hasta en otoño Como el estado de ruma Que es una lucha de A diario controlar Mi dimensión Falsos como esfuerzos Caníbales como en Tokio Gold Como Benji no tengo prize ni tampoco Dejo que me atan gol Con Maizena siendo un plan Nadie conoce mi gol Fui probado por el fuego Dile Seneca Hechos polvo como quince Para el falso que es N.A.K Muchos se Pesan aca También pesan un aca Perdemos el tiempo Cuanto vale Tu pa'ca Siempre cocin Mira dos fifi El man se viste de pink Lo transformas a lunes tu rayo Como mi Ando rapping ASAP Que le pegan al beat Como Roque a Vergo Se sienten un vergo Y acaban como Verbo No quiero dinero Quiero oro Libertad falsa Que te mata poco lento Solo el poder te desbarata Solo en este sueño No brillo como oro Vida triste Lágrimas son Olas de mar Cuando lloro Bombay Haya mis demonios Bye bye B-b-b-b-b-bz2 V-r-h-g-p-z3 Dos V-v-g-z2 Veo Trae Papá Me, siento por, solo ven clipumas No me importa la plata Pero pega no se suma Me, que, bring tanto Que esta se sientan la ruma Fuyó como aguanta en otoño Como la espada de ruma En esta cultura que moría, sigan en mi sombra como moría Si cuando toco, es oscuro todo, es vida muerte, vuelta todo o nada Tantos clones, soy su capitán, me vuelvo loco, soy esparro en medio de la nada Sé que de Samurai no lo haré, discúlpame de partir un maré Como ella no llena un plan, nadie conoce ni con Muchos se han pasado, estos domingos son un patán Gracias por ver el video